Cecilia, ¿cómo te está yendo este mes de aniversario? Es decir, que tenéis una oferta especial, de menú especial. Pues bueno, no está yendo muy mal, pero como estamos a principio de mes, espero que cuando termine de moverme haya sido un éxito, que haya venido muchísima gente a probar el menú degustación de primer aniversario. Esta maravillita que ven es el entrante del menú de degustación de primer aniversario de restaurante Kairos. Concretamente me has dicho que era, perdona. Un salmorejo cremoso con un carpaccio de gamba roja, regado con aceite de albahaca. ¡Qué alegría, eh! ¡Qué alegría! Bueno, vamos a probar este manjar. Primer plato. Un salmón delicioso, que es de un sabor riquísimo, combinado con la suavidad del carpaccio de la gamba. Se junta con el crujiente de las verduritas y el aroma del aceite de albahaca, que le da un aroma riquísimo, exquisito. Esto es un crepe de salmón, aguacate, rúcula y caviar de salmón. El sabor intenso del salmón, con la frescura de la rúcula, y luego después las bolitas del caviar, que explotan en la boca, dan un gusto exquisito. Me encanta, está delicioso. Este plato es una fritura actualizada. Lleva queso bric con salsa de frambuesa, una croqueta de magré de pato y setas, gamba y cigala. ¡Qué buena pinta tiene esto! Este es un plato, este plato es un falso risotto de trigo inflado con boletus. ¡Qué rico es en la cocina lo sutil! ¡Qué interesante el falso risotto! Como decían en Roma, Jesuiti falsi. Falso risotto, porque no es un arroz, son granos de trigo. Pues este es otro nuevo plato de la degustación. Como veréis, la presentación es magnífica. Y es una hamburguesita de atún rojo, con mayonesa de wasabi y lascas de parmesano. Espero que esté tan rico como la presentación. ¿Esta maravillita qué es, por favor, Cecilia? Esto es un rabo de toro. Tiene el mismo sabor que el rabo tradicional con su hueso, pero este va deguesado. Y abajo lleva un puré de patata con aceite de oliva. ¡Oh, qué maravilla! ¡Sesto plato, eh! ¡Sesto plato! ¡Oh, qué alegría! Ya queda poco para terminar. Bueno, bueno, poco a poco, vamos con ello. Tenemos el postre, que es un carpaccio de piña con un helado de coco y un toque de ron. ¡Oh, qué maravilla! ¡Delicioso! ¡Ay, qué es esta caída! Bueno, enhorabuena por vuestro aniversario. Enhorabuena, maestro, es usted un artista de la cocina. Muchas gracias. Diseño, calidad, presentación. Me habéis dejado impresionado, con perdón, eh. Decidme algo bonito. Paco, ¿qué? No me vas a dar una palabra, me vas a dar. Artista de circo. Enhorabuena, muchas gracias y que tengáis mucha suerte con el aniversario y con la propuesta que tenéis. Gracias. Me voy a ver si vuestros invitados... Sí, venga, pregúntale a ver qué les ha parecido el menú. Exactamente. Oye, ¿os importa que os... ¿Os puedo interrumpir un momento? Es para un programa que se llama Tropical TV. Preguntaros, ¿qué tal el menú de degustación? ¿Cómo lo ves? Es tremendo. Impresionante, soberbio. Que vengan y lo prueben. ¡Qué nivelazo, eh! Y que opinen igual que nosotros. ¡Qué nivelazo! Realmente es que eso sí, eh. Es que sirve, todo es que sirve. Oye, pues nada, muchas gracias, eh. Gracias.